en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de la nueva herramienta cuestionario offline a diferencia del cuestionario tradicional este ejercicio se va a realizar en papel de ahí el offline vamos a poder utilizar el banco de preguntas que tengamos ya preparado eso sí solamente con preguntas de opción múltiple y también vamos a tener la potencia de los cuestionarios en cuanto a que las preguntas se auto corrigen los datos van a quedar almacenados en el aula los estudiantes pueden consultar su intento de sus notas de forma individual pero combinado con el poder hacer el examen en papel para ello vamos a añadir una actividad y elegimos cuestionario offline le vamos a indicar un nombre como siempre y podemos indicar una descripción podemos indicar una fecha si queremos que indicar esta referencia y esta opción es importante los cuestionarios offline no permiten que las preguntas sean aleatorias la función de aleatoriedad es totalmente distinta a los cuestionarios a los que estamos acostumbrados en este caso lo que podemos hacer es tener hasta seis modelos de exámenes distintos normalmente lo más útil es tener dos modelos la opción más interesante puesto que lo que vamos a querer es que los alumnos que están sentados en una fila no tengan exactamente el mismo examen las personas que tengan a ambos lados entonces con dos modelos de exámenes ya vamos a evitar esa situación estos exámenes estos dos modelos podemos decidir si queremos que las preguntas sean las mismas pero en distinto orden o bien que sean distintas preguntas para estos dos modelos de examen a continuación tenemos barajar preguntas y barajar opciones lo cual podemos decirle que sí o que no pero no va a suponer un gran cambio puesto que el examen el modelo de examen si hemos elegido dos tipos de exámenes el modelo A va a tener las mismas preguntas y el mismo orden para todas las personas que les toque el modelo A mientras que las personas que les toque el modelo B va a tener todas el mismo orden de las preguntas y las mismas preguntas entonces esta opción y esta opción simplemente es que de las preguntas que yo elijo pues que salgan en un orden distinto en esos pdf que vamos a imprimir y el orden de y la el orden de las respuestas pues igualmente que en vez de que venga por el orden por defecto del como está definida la pregunta pues que venga establecida por un orden al azar esto es una opción que tiene para también generar unos pdf para como docente poder hacer un seguimiento de la asistencia esto es un breve tutorial muy básico para los alumnos y calificación las opciones de siempre ajuste del formulario no tenemos que tocar nada aquí estas son unas instrucciones que van a aparecer que en principio son suficientes no hace falta cambiar nada no hace falta cambiar nada por aquí lo podemos dejar todo por defecto y esta sería la información que le vamos a permitir que vean los estudiantes si no activamos las fechas de apertura y cierre de revisión se aplicarán las opciones que están marcadas a continuación en cambio si activamos estas fechas entonces las opciones marcadas se aplican solo en ese intervalo de tiempo ajustes comunes del módulo las opciones de siempre y restricciones de acceso son las opciones de siempre le damos a guardar cambios y mostrar y nos encontramos con esta pantalla de visualización tenemos tres fases que tenemos preparación que es como vamos a definir en este caso indicamos que queremos dos modelos pues aquí los tenemos el modelo del grupo a y el del grupo b formularios van a ser los pdf que vamos a imprimir el momento ya en el que los estudiantes han hecho sus exámenes y nosotros los vamos a cargar en el aula y se van a procesar y por último tenemos un apartado de estadísticas para el docente bien ahora tenemos que definir las preguntas que van a caer en el modelo a y en el modelo b vamos a empezar con el modelo a como vemos por defecto está poniendo que el examen vale sobre 100 puntos y normalmente estamos acostumbrados a que se califique sobre 10 así que vamos a hacer este pequeño cambio antes de empezar y ahora vamos a elegir las preguntas que queremos que caigan para el modelo a le damos añadir y aunque aquí tengamos preguntas al azar significa que él va a ser el el aula quien elija las preguntas pero esas preguntas le van a caer las mismas a todas las personas que dan el modelo a entonces en este caso voy a decir yo qué preguntas van a caer voy a ir a otros temas y voy a elegir las cuatro por tanto el modelo a va a costar de estas cuatro preguntas bien ahora voy a definir el examen de tipo b en este caso podría decir que caigan también las mismas preguntas pero en otro orden o directamente puedo decir que caigan otras preguntas distintas voy a decir que caigan otras preguntas distintas voy a escoger de otra categoría aquí hay un detalle es que si nos fijamos en tema 1 indica que hay 11 preguntas sin embargo solamente me aparecen 4 esto es debido a que los cuestionarios tipo offline solamente permite incorporar preguntas de opción múltiple no permiten incorporar por ejemplo preguntas de ensayo de respuesta corta solamente de la opción múltiple es verdad que dentro de opción múltiple podemos tener preguntas de una única opción correcta o de varias posibles opciones correctas bien si volvemos a cuestionarios offline vamos a cambiar también aquí en el modelo b que lo queremos sobre 10 y en el modelo a ya también lo tenemos sobre 10 si volvemos a la pantalla de cuestionarios offline ya vemos que dentro del primer paso ya en la fase de incorporar las preguntas ya tenemos un visto en verde es decir está hecho bien ahora pasaríamos a los formularios los formularios los formularios son los pdf que se van a generar aquí me da una previsualización de los distintos modelos de examen que hemos dicho que íbamos a hacer 2 y si vemos que está correcto le damos a crear formularios en este paso vemos que se han generado los formularios ya de preguntas para los dos modelos o grupos las de respuestas y los de corrección los podemos descargar todos juntos a través de un zip o descargarlos uno a uno vamos a ver cómo es el formulario de preguntas de uno de los de los ejercicios bien vemos que consta de una primera página inicial con las instrucciones y los datos del estudiante y una segunda página donde ya me aparecen los enunciados de cara al examen realmente esta página el sistema no lo va a necesitar y esta página tampoco esto es información para el estudiante y esto es información para el docente pero realmente el aula virtual no va a necesitar ninguna de estas dos páginas ya es nuestra decisión si por ejemplo la página de enunciado dejamos que el estudiante se la quede una vez finalice el examen y también es nuestra decisión si esta hoja pues la queremos nosotros guardar si queremos que pongan sus datos y nosotros almacenarla pues por tener otra alguna otra evidencia vamos a ver ahora el formulario de respuesta este es el documento clave para que el sistema pueda hacer la corrección esta sería la plantilla que también tenemos que imprimir y que vamos a repartir a cada estudiante en este caso era el modelo examen tipo a y nos encontramos las casillas puesto que eran cuatro preguntas y cada una de ellas tenía distinta configuración de respuesta la primera tenía tres posibles respuestas la segunda posibles respuestas y así sucesivamente esta hoja el estudiante tendrá que poner su nombre su apellido la firma esto puede ser realmente es opcional pero es interesante que tengamos al menos el número y apellido vigilante simplemente es un campo auxiliar si queremos que indique algún otro dato y el número de id este número de id es súper importante aquí van a tener que indicar el alu pero si nos fijamos no cabe ni las letras de alu ni el número completo es decir vamos a tener que poner los últimos nueve dígitos del alu un poco más adelante veremos un ejemplo para ver cómo se completa el alumno cuando empieza a responder va a tener que poner una x en la casilla correcta en caso de que se equivocase y quisiese dejarlo sin responder lo que haría es esa x como viene aquí explicado la marcaría toda de negro la rellenaría de negro o de azul del color con el que está haciendo el examen de tal forma que rellene el cuadradito el sistema lo que va a interpretar es que esa casilla está vacía bien la puede dejar marcada y el sistema lo va a entender como que no ha respondido a esa pregunta o bien la puede dejar toda rellena y marcar otra segunda opción con la x es decir el sistema donde esté la x entiende que es la respuesta marcada por el estudiante y si está vacía o está completamente rellena pues entiende que no ha sido marcada y el sistema de reflejar el alu pues además de poner aquí los nueve dígitos del alu vamos a tener que poner una x en esta planilla inferior indicando cada número por ejemplo si aquí hay un 0 aquí hay un 1 pues tendrá que poner una x en el 0 y una x en el 1 es el mismo sistema que se emplea en muchas oposiciones de todo tipo el último documento que nos genera el sistema es el formulario de corrección esto es un documento de apoyo para los docentes y podemos decidir si lo queremos utilizar o no vamos a visualizarlo este es el documento y como podemos comprobar es la misma hoja de enunciados sólo que en negrita nos pone la pregunta o preguntas correctas en este caso hay dos preguntas que tenemos que marcar para tener la correcta dos respuestas y en el resto solamente hay una única respuesta correcta y viene marcada por la negrita y de marcado por el porcentaje que aporta de la pregunta una vez generados los formularios ya no vamos a poder hacer algunos cambios como por ejemplo no vamos a poder cambiar las preguntas ni por ejemplo en la configuración vamos a poder hacer algunos cambios ya se quedan bloqueadas algunas de las opciones si fuese necesario hacer alguna modificación pues lo que vamos a tener que hacer es irnos a formularios y utilizar la opción de borrar documentos de esta forma vamos a poder hacer las modificaciones y lo que haremos es generar posteriormente otra vez esos documentos una vez tenemos las preguntas en los formularios ya podemos realizar el examen para ello imprimimos las copias de los pdf de los enunciados y de la plantilla de respuestas siempre imprimir algunas extras por si acaso se presenta algún alumno más de lo previsto y tener en cuenta también que lo que es la hoja del enunciado si queremos y es recomendable lo podemos imprimir a doble cara y podemos utilizar un papel reciclado o de menor calidad que el de la plantilla vamos al examen repartiríamos las hojas los estudiantes lo complementarían y a continuación vendríamos a la fase 2 en la que vamos a incorporar el fichero escaneado con todos los ejercicios vamos a ejemplificarlo con un caso real hemos mandado los pdf de los exámenes a la impresora cualquier impresora de la universidad y vamos a la impresora nos identificamos y procedemos a sacar tantas copias como más o menos calculemos en base a la estimación de estudiantes que vayan a participar en este ejercicio en este caso eran dos modelos de exámenes y hemos decidido imprimir las plantillas y los enunciados no vamos a imprimir las plantillas de corrección ya hemos repartido los exámenes a los estudiantes tanto la hoja del enunciado como la plantilla y debemos incidir en los estudiantes que deben de cumplimentar con cuidado su nombre su apellido si queremos la firma también es recomendable y sobre todo el campo de número ID que es donde tenemos que indicar los nueve últimos dígitos del ALU aquí es donde puede estar la mayor confusión y posibles errores entonces siempre es conveniente tener algunas plantillas de más impresas el estudiante se tiene que fijar detenidamente para primero ponemos el número de arriba y a continuación vamos marcando con una X el dígito correspondiente en la plantilla que está debajo en caso de que el estudiante se equivocase podría rellenar esa casilla con un cuadrado y marcar con la X en el número correcto una vez todo el mundo tiene la plantilla lista podemos si queremos en ese momento dar comienzo oficialmente al ejercicio podemos repartir los enunciados si no lo hemos hecho previamente y ya el estudiante empieza a leer el enunciado y ir respondiendo cada pregunta de nuevo si el estudiante se equivocase en una o varias preguntas a la hora de responder puede ser el mismo procedimiento sería rellenar la casilla de negro o del color que esté usando la rellenamos y marcamos con una X la correcta bien, ya todo el mundo ha terminado su ejercicio los hemos recogido nos dirigimos de nuevo a la impresora más cercana y en este caso solamente las plantillas las hojas de plantillas las procedemos a escanear lo que son las hojas enunciados las podemos descartar en la impresora indicamos que nos mande por correo electrónico que es la forma más cómoda todos los exámenes escaneados para procesar los exámenes pues ya en el paso 2 vamos a cargar y corregir y lo que hacemos es arrastramos el documento del examen o bien a través de selección de un archivo lo localizamos en nuestro equipo ya estaría aquí colocado le damos a evaluar y ahora el sistema ya ha leído que en el documento en ese pdf había 4 exámenes lo ha puesto a la cola del proceso y nos indica que la persona que ha mandado este documento pues recibirá un email en cuanto hayan sido procesados si venimos aquí a cuestiones offline de nuevo ya en proceso tenemos 4 exámenes entonces ahora simplemente esperar y recibiremos un email no tardará demasiado depende del volumen de exámenes y una vez recibamos el email volveremos y ya tendremos los exámenes encalificados o alguno de ellos puede que necesite revisión una vez finaliza de procesar el documento con todos los exámenes escaneados pues ya se pone en verde este apartado y en este caso que los ha podido calificar todos sin ningún tipo de error pues también lo pone en verde vamos a ir primero a ver a los calificados vemos que están los 4 exámenes el sistema lo que hace es que reconoce el ALU a través de la plantilla ese ALU lo busca en el aula virtual y se aparece ya lo relaciona con el alumno correspondiente aquí tenemos el momento de la evaluación en este caso los 4 exámenes eran del grupo A o del modelo A y la calificación que ha obtenido cada uno vamos a ver uno de ellos vamos a pulsar encima y aquí vemos las preguntas cuál estuvo bien y cuál estuvo mal en este caso le ha puesto un punto a esta pregunta un punto a esta pregunta cero puntos a esta y aquí le ha puesto 0,5 de 1 ¿por qué? porque esta pregunta tenía dos respuestas correctas por eso tiene la mitad de la puntuación tal como se definió en el diseño de esa pregunta además aquí en este enlace podemos acceder al documento original al documento escaneado donde vemos que efectivamente ha reconocido bien el ALU está todo con su cheque en verde el modelo de de grupo también y en el caso de el lo que es ya la plantilla de respuesta la parte de la respuesta aquí el estudiante se equivocó había marcado primero la B lo rellenó y el sistema correctamente ha ignorado esta casilla como si esto se lo hacía y ha reconocido las X del estudiante bien si hubiese detectado algún error pues aparecería aquí uno, dos, tres o cuatro tenemos aquí necesitas revisión en este caso está vacío pero ahí lo que nos vamos a encontrar es pues si es un error de que no encuentra al estudiante o si es un error de la parte del ejercicio en ese caso nos vamos a encontrar con una pantalla similar a esta de aquí nos vamos a encontrar esta una pantalla equivalente con estos botones de aquí donde podemos estos checks vamos a poder pulsar en ellos si el sistema no ha sabido identificarlo por ejemplo si aquí la X estaba mal escrita pues nosotros tendremos que pulsar para que se ponga en verde y ya guardaremos los cambios de esa forma el sistema va a revisar ya que le hemos ayudado a entender que esto era un 1 y a continuación ya será capaz de acotejarlo con el alumno que se llama Alicia García Espósito con este alu de la ola virtual y ya lo procesará otro caso que puede aparecer es que el escaneado por la razón que sea ha estado la hoja estaba rodada y estas marcas que salen en las esquinas estas marcas azules si lo movemos vemos que hay una cruceta detrás esta cruceta viene en el papel entonces la flecha la cruceta azul que es la que la del sistema tiene que coincidir con la cruceta del papel para que sepa exactamente las dimensiones y donde va a estar cada elemento esperado puede ocurrir que esto no lo haya detectado correctamente pues nosotros igualmente con la cruceta lo marcaríamos y guardaríamos los cambios eso también permitiría ser otro caso en el que el sistema no ha terminado de procesar el documento bien vamos a cerrar volvemos a cuestionario offline y bueno aquí tenemos una serie de datos estadísticos y ahora si quisiésemos que el estudiante pudiese revisar su intento pues la configuración si hemos indicado que hay un periodo de revisión y estamos dentro de ese periodo vamos a ver que es 16-17 pues esta información de aquí es similar a la de cualquier cuestionario vamos a poder permitir que vean solamente la nota el intento incluso el formulario escaneado y el formulario escaneado con calificaciones una opción que es la que me prefiero en la mayoría de los docentes es que el estudiante solamente pueda ver su nota esta nota es totalmente individual no podemos ver la nota de los demás compañeros y que si tiene cualquier duda pues ya lo remitiríamos a tutorías donde nosotros le mostraremos su examen original con la evidencia corregida a través de él herramienta de cuestionario offline